muy buenas a todos amigos que tal estáis espero que estéis muy bien cacho de perros porque en este vídeo vamos a hacer algo diferente os voy a explicar os voy a hacer un tutorial sobre lo que es jugada arriesgada que es lo que nos vamos a encontrar y bueno sobre todo donde se encuentran en todos los actos vale porque digamos que jugada arriesgada es una forma de comercio que un npc por exacto lo tiene entonces el primero en el campamento de las arpías lo vamos a encontrar en git este de aquí que está apartado el apestoso este que nunca pues se acerca a nadie jugada arriesgada vale aquí tenemos la opción le damos y aquí aparentemente pues vemos que son objetos normales vale pues jugada arriesgada funciona de que yo cuando compré un objeto nunca sé lo que me va a salir aparentemente aquí parecen objetos normales objetos de mierda vale pero puede ser estadísticamente hablando que nos suelte algo importante nunca vamos a encontrar en jugada arriesgada objetos que sean exclusivos de clase como por ejemplo los bastones de la hechicera los orbes de la hechicera los cetros del paladín vale todo esto no no lo vamos a encontrar las varas del negromante tampoco tampoco vamos a encontrar objetos blancos es decir normales no encontraremos tampoco objetos blancos engarzables es decir ninguno va a tener huecos para que nosotros podamos engarzar nada y tampoco vamos a encontrar lo que son pues las armaduras o bueno cualquier tipo de objeto que sea etéreo normal siempre hablando de objetos blancos tampoco encontraremos hechizos gemas calaveras llaves tomos en pergaminos todo esto no ni runas tampoco vale todas estas cosas no simplemente encontraremos lo que son armas armaduras anillos y amuletos que se puedan poner todos los personajes sin exclusividades vale entonces bueno dicho esto la única estadística que varía sobre lo que es la jugada arriesgada es el y level que el y level viene a través del nivel del personaje yo por ejemplo con el druida tengo nivel 90 pues me puedo encontrar un objeto con y level de menos 5 niveles y más 4 niveles es decir si yo tengo con el druida nivel 90 encontraremos objetos de nivel 85 a 94 vale si vas tú a comprar en jugada arriesgada con un yo que sé nigromante del nivel 20 te encontrarás objetos con un y level de nivel 15 o 24 vale siempre vamos a sumar más 4 y vamos a restar menos 5 eso será debido al nivel que nosotros tengamos en el personaje dicho esto también hay mitos hay mitos que dicen de que en cuanto más vengas con mf mejores objetos te salen eso es mentira no funciona ni con el magic fin nivel ni con el gol fin y había también un mito de que con este la fortuna de aquí vale que es el gran hechizo de la bueno de posibilidades de conseguir un objeto mágico de reducir todos los precios de los vendedores y tal decían antiguamente cuando yo jugaba que cuando tú cogías y lo tirabas al suelo y lo volvías a coger realmente aquí tenías como más suerte pues eso tampoco vale eso es mentira podrida así de claro lo único que varía el único factor que varía sobre el objeto es el nivel del personaje que nosotros compremos vale otra cosa que tenéis que saber que es muy importante es que nosotros cuando compremos un objeto nos puede salir de varias rarezas vale nos puede salir de color azul que sería el mágico nos podría salir también de color amarillo que sería el raro el color verde que sería este de aquí el de set o el color único que sería el dorado este de aquí vale estos son los colores que nos pueden salir pero aparte de eso nos puede salir en tres versiones cada uno vale nos puede salir tanto normal excepcional o élite cualquiera de estos tres normalmente nos suele salir en normal vale es decir por ejemplo yo compro los puños del mago sin saber que son puños del mago me sale el puño del mago y me puede salir tanto normal excepcional como élite esto es lo mismo que cuando lo upgradeamos a través del cubo rádrico vale de normal lo podemos pasar a excepcional y de excepcional lo upgradeamos con el cubo rádrico hasta élite son las tres versiones por objeto que pueden tocarnos aquí en jugada arriesgada vale a modo de curiosidad esta tienda solamente se va a resetear nada más salir de ella vale no hace falta salir de la partida si nosotros por ejemplo queremos me lo invento un escudo monarca vale por decir algo me lo estoy inventando por ejemplo estas de aquí unas pie sangriento por decir algo vale o yo que sé el mara vale el amuleto este queremos un mara pues si vemos que no nos sale este objeto simplemente tenemos que cerrar la tienda y volver a entrar no hace falta salir del juego como podéis ver ya han cambiado los objetos vale si queréis pues cerráis y volvéis a abrir si volvéis a abrir y veis un objeto que os guste pues lo compráis que no pues cogéis salís y volvéis a entrar vale normalmente yo lo que suelo hacer si compro anillos y amuletos es después transmutar los vale yo cuando cojo por ejemplo tres anillos los meto en el cubo rádrico y los transmuto por un amuleto cualquiera y viceversa es decir puedo comprar amuletos a saco para luego hacer anillos tres amuletos un anillo tres anillos un amuleto vale siempre hablando de mágicos no normales vale entonces bueno lo dicho vamos a empezar a comprar por ejemplo esta armadura de aquí vale 329 mil 738 de oro claro puede ser el set de trangul puede ser el de aldur vale este de aquí esto puede ser un jordán una estrella nana puede ser un bultaco bueno ya sabéis que yo al bultaco le llamo bultaco pero bueno es así vale y bueno simplemente eso a bueno esperar vamos antes de empezar a comprar vamos a ir a ver en todos los actos donde están vale el campamento de las arpías aquí tenéis aquí vamos a ir al transportador este y nos vamos a ir al loot calling que está el cix creo que se llamaba si no recuerdo mal porque éste está abandonadísimo y muchos de vosotros igual ni lo conocéis porque está aquí escondido el cabrón a ver dónde estaba veis es que a no si está aquí y pollas el cix exacto parece fuerte esa venga fuera jugada arriesgada veis aquí tenemos otros pocos vale pues oye quiero yo que sé esto a ver si es el de trangul pues le doy pero bueno ahora lo compraremos y cambiaremos de personajes y todo vamos a ir al tercer acto que están muelles de curas y está justamente en el muelle de aquí a mano derecha vale que es este de aquí el que nos da la pócima de los 20 puntos de vida alcor malditos no ti cállate ya jugada arriesgada veis aquí tenemos pues más objetos para comprar luego vamos a ir al siguiente acto el acto 4 que aquí vamos a encontrarlo en la camella yo le llamo camella no se llama camella si no sé pero es que le tengo que llamar camella se llama camella pues no yo le llamo camella me gusta más es la camella la que nos pasa de todo vale también un poquito de todo dame 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 pues aquí tenemos más objetos vale hasta luego camella y ahora nos vamos a ir al acto 5 que aquí tenemos dos personajes dos npcs donde encontraremos jugada arriesgada eso sí primero uno y luego el otro veis que aquí está ania pues antes los días buenos días pues antes de ania aquí encontraremos a nil talak creo que se llamaba ni tala con el tala o algo así vale entonces este personaje el que está aquí el npc cuando nosotros estamos haciendo esta de aquí esta misión si no recuerdo mal a ver tradición de arrogar si cuando hacemos esta de aquí este personaje desaparece vale tenemos que ir continuando las misiones hasta que hagamos la del rito del paso que es cuando rescatamos a ania del pasa paisaje cristalino quiero recordar que se llamaba y es cuando abre el portal y sale vale pues ahora es ania de mostras con quien cállate quien tiene jugada arriesgada es estar aquí vale pero recordar si no tenéis hecha la quest de ania lo encontraréis aquí justamente al lado de lo que es la hoguera del nil talak si no recuerdo mal que se llama y aquí tenemos jugada arriesgada como podemos ver tenemos más objetos este por ejemplo nos puede saber nos puede salir yo que sé la del rey mortal o el vigor de los truenos por decir algo vale bueno pues vamos a empezar a comprar mira este me llama porque es un chaco vale tengo oro suficiente si vale pues venga vamos a comprarlo o el rojo ya no es un chaco vamos a comprar esta mierda aquí no sé lo que es amuleto que nervios y de aquí pues no quiero nada más esta podría ser una rocita una rojiza de esas pero nada nada vale vamos a otro acto que me habrá salido que me habrá salido este de los nervios venga vamos a alguien de este que nunca voy pobrecito es que es normal nadie viene porque es el campamento de las arpías es el primero y todos creemos que en el último acto es donde mejores cosas nos van a dar y es mentira vienes aquí te puede tocar de todo y te vas a lo último a la rogat y no te sale nada o sea eso es variable vale vamos a seguir comprando anillitos el mar a esto puede ser un nosferatu por ejemplo pues lo voy a comprar también esto puede ser unos puños del mago también pues venga lo voy a comprar también y esto puede ser unos drácul pero no tengo sitio me cago en la puta amigo bueno vamos a ver qué es lo que nos ha tocado va el casco tremenda porquería tremenda porquería bueno como podéis ver nos tocan mierdas a punta para la resistencia el veneno es lo que mira un amarillo a ver 63% de oro extra de los monstruos vale pero no te quiero amigo tengo aquí hueco es que tengo mierda por un tubo macho bueno lo que voy a hacer se lo va a comer aquí otra vez se lo voy a vender esto para ti esto para y esto para ti y esto para ti y esto me lo quedaré porque lo vamos a transmutar en el cubo venga afuera que más tienes mamón vale esto esto o otro estos me llaman mucho vaya mierda hola me dan 30.000 14 nada fuera porquería vale esto repostar vida me cago en tu madre epa mira uno para habilidades de invocación solo necromante oye oye esto es mucha suerte ya porque estos objetos son complicados de conseguir ya os digo que es algo en amarillo es buena señal hay probabilidades mucha gente dice de que es una entre 5.000 pero bueno no se sabe seguro sí que es verdad vamos a ir a rogar va sí que es verdad que yo cuando jugaba a saco me acuerdo no sé si fue durante el año 2003 2004 no me acuerdo yo estaba en una página no recuerdo qué página tampoco hace muchos años pero que era dedicada al diablo 2 vale y bueno había un moderador que puso como una guía de lo que es jugada arriesgada y él digamos que comprobó las estadísticas de cada objeto vale entonces él decía que había una de cada 5.000 si es una versión mejorada es dos cada no sé cuánto vales a ver si encuentro la página porque no recuerdo muy bien dónde era y os la traigo lo dejaré en un comentario fijado pero sí sí bastante interesante a ver esto voy a comprar esto podría ser yo que sé que corona podría ser esta hostia la de los años también podría ser para que no va a ser evidente evidente esto venga cuando tu puta madre para tu puta madre y esto lo vamos a ver vamos a hacerlo ya porque así si no nos vamos a quedar sencillo vamos a meter tres anillos resistencia el veneno y este joder vaya porquería vamos a meter estos dos cuando me deja porque aclaró con los amarillos idiota claro 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 tiene que ser azul siempre tiene que ser del mismo y 10% de posibilidades de conseguir un objeto mágico bueno mira menos de una ya tengo dos yo tengo un 20 pero bueno como no lo quiero vamos a meterlo otra vez otra 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 tremenda mierda bueno sigamos vamos a verania que te ha salvado la vida no me fallas esto esto joder esto es cuerno de la bestia si esto es una mierda aquí como podéis ver me ha salido engarce 1 pero ojo os he comentado al principio del vídeo que esto no pasa si es un objeto normal vale si es mágico si igual que el etéreo vale nos puede tocar algo etéreo vaya puta mierda tío todas las resistencias más 10 bueno mira pero que no lo quiero este 2 mira si sale un amarillo más lo lo meto en el cubo joder es que no tengo sitio voy a mirar a ver si tengo aquí en el baúl a ver aquí van a bueno si mira aquí y para allá venga volvamos vamos a comprar un poquito más todo todo otro esto podría ser sigón podría ser yo que sé que podría ser venga el escudo te la vas a comer doblada toma para ti para ti y esto no lo quiero tampoco para ti de esto vale 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 pues mierda pura mierda entonces vale vamos a hacer esto aquí hay tres ya estos son amarillos esto es azul esto es azul esto es azul vale venga vamos a transmutar esto es cagarro puro uno para pabellón lugre pero de verdad pero porque me pasa esto jugada arriesgada venga volvamos y de aquí pues mira vamos a comprar algo diferente vamos a comprar el martillo que mierda venga vamos a otro acto así probamos y veis de que los objetos da igual donde salgan no es como se solía pensar vamos a mi amiga la camella a ver que me pase aquí de todo o qué bonito pasa un poco pasa un poco hostia que mierda tío que mierda y afuera fuera para tu madre joder vale tengo tres azules ya puedo hacer un anillo pues mira de puta madre a ver esto que es epa 11% más de poseer mira bueno son unas botas para mf esto por ejemplo se lo podría poner una hechicera vale yo no lo quiero pero para que sepáis que aquí puede aparecer pues ya está vale lo que sí que es verdad que cuesta un poquito ya lo estáis viendo que me estoy dejando un montón de pasta pero bueno vamos a probar esto joder que mierda realmente a mí lo que más me gusta comprar es esto anillos cinturones amuletos hostia no tengo suficiente oro bueno pues ahora cambiaremos de personaje el atacante recibe daño nada venga amuleto azul amuleto azul joder tío repostar vida por tu puta madre resistencia al fuego el por ciento uno por pabellón nada nada que no sale vale pues nada chicos cambiamos de personaje venga en un plis estoy aquí pues hasta chicos ya estoy aquí con la hechicera lo que he hecho ha sido bueno yo lo cortado con el vídeo no pero bueno he empezado a pasar mi dinero a la hechicera y así no tenemos que estar cambiando pues de personaje continuamente vale vamos a comprarle a nuestra camella a la camella de diablo hostia que tengo aquí es verdad mierda la hostia estoy petado bueno vamos a comprar esto 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 mira ha salido el cinturón azul hay uno para hechicera que es de color azul para mf que no está nada mal esto venga va vamos a ver esto es una mierda esto es una mierda una mierda y una mierda y una mierda pinchar un palo madre mía tío madre mía bueno mira voy a meter esto aquí para ti esto para mí uno para habilidades asesinas ya pues te lo vas a comer lógicamente palabras runas tampoco van a salir vale esto es de mf pero bueno no lo quiero hay un anillo que está bastante bien sería el máximo un 40 por ciento de mf vale de conseguir bueno de probabilidades de conseguir un objeto mágico a ver si nos toca ese ojalá en mojar a tu cara pero que va ya sé que me estoy quedando sin dinero como podéis comprobar se gasta el dinero nada o sea es una locura todo el oro se va a la mierda nada esto varía que no me entra más para meter en el cubo claro es que estoy jodido estoy jodido de sitio con esta y para bueno venga camellia última compra ahí mira vamos a vender esta mierda nada nada y nada bueno esto ya lo tenía joder se lo compraría pero es que vale mucho dinero tío venga para cristal a ver que nos sale ahí martillo lanza a ver nada hombre nada como podéis ver me he gastado 50 y pico mil en la espada y la vendo por mil o sea hostia tío vamos a ir aquí no hemos sido verdad luz golem no hemos ido pues venga ven aquí albrix bien el cinturón esto hostias que son 100.000 fijaros tenía más de dos millones y pico sea la defensa perfeccionada para que vamos a tener que gastar ya aquí nada me cago en la hostia tendré que ir aquí vamos a ir aquí hablando de aquí tengo aquí el hechizo no si hostia reduce un 11 por ciento solo el otro tenía un 15 o más buenos días buenos días para tu puta madre que venga aquí voy a confiar en ti y 20 años oro pues nada chicos estáis viendo que estoy consiguiendo una mierda pim pim y del gran señor azul y azul 115 puntuación de ataque de daño reducido en 2 va bueno a ver si empezamos un bárbaro pues iría bien pero esto no y esto tampoco 8 de manaba tu puta madre hermana resistencia a los rayos venga fuera fuera a ver que nos sale 10 de energía joder tío hostia de verdad mi tío y la 14 por ciento de posibilidades de encontrar un objeto mágico ostia medio millón para que me salga la mierda eso es que no me lo gasto esto va bien cuando por ejemplo ahora os sobra mucho dinero que tenéis el baúl lleno vale de bueno de oro entonces si cogéis el oro sobrante coge y si os metéis aquí en jugada arriesgada y empezáis a comprar mierda punta mala esto sí que lo podéis hacer el máximo de oro en el baúl para que no lo sepas son dos millones y medio vale nosotros creo que podemos llevar uno y medio más si no recuerdo mal a los días es que la de los 7 para decir esto nada 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 madre mía a ver tengo tres amuletos pues uno y dos más mutuo anillo de mierda 1 2 3 de mierda total joder al corteo mira puños del mago no 3 de vida robada por impacto 107 de defensa perfeccionada esto de la mierda lo que más vale la pena para mí sólo ya os lo digo anillos amuletos cinturones que y esto joder pero esto es una mierda de verdad de verdad de verdad pues bueno vamos a gastar lo que nos queda esto es a modo de prueba para que veáis que os vais a gastar un dineral y no os va a tocar nada vale porque esto va bajo probabilidades no influye en nada si no es la pesada de verdad es que hemos conseguido a ver esto para un pan nada nada y nada país si es que no vamos a comprar estas que no puedo mierda a ver unos anillos tres anillos amuleto un amuleto un amuleto 7 energía a la mierda vale pues nada bueno al menos me dan 30.000 pero me he gastado cuánto cuánto ha sido más de 100.000 y esta corona nada tampoco monarca no me entra nada tampoco botas 56 en cuanto me queda medio millón ya con los y medio millón ya madre mía qué hago aclaró gilipollas vale vale pues venga vamos a ver el siguiente hostia dos amuletos para mí para mí y para mí vamos a ver cómo se me muera él el mercenario sabe que lo va a resucitar no su puta madre lo va a resucitar azul azul vale o sea que este es el único amarillo que tengo es que cuando salen cosas así me dan unas ganas de comprarlas que me cago vivo 78 no hombre no nadie para conseguir aquí un jordán un bultaco alguno de estos os cagáis a madre mía dos para maldiciones bueno no si no hay nada mejor que se llama bien resistencia el veneno se lo voy a meter por el culo ni a resistencia resistencia no es nada bueno chicos no hemos tenido suerte no nos ha salido nada así que es verdad que nos hemos gastado poquito entre comillas o sea que hay que gastarse mucho mucho pero que mucho más dinero que nos queréis que esto es venir y que os toque la lotería porque para nada esto por aquí madre mía venga los guantes estos a ver vamos a comprar a no si ya no me llega fuaga flipa pues hasta chicos no podemos gastar más esto es todo pues hasta recordar qué es lo que nos puede salir aquí lo que no el dineral que nos tenemos que gastar importante a mira que puedo crear venga vamos a hacerlo recordar que objetos normales es decir objetos blancos con agujeros para encarzar y lo que son los objetos etéreos blancos no nos van a salir vale tampoco nos saldrán objetos únicos de clase ni runas ni gemas ni mierdas de estas ni hechizos bueno ya habéis visto que todos son digamos armaduras armas todo lo que sea equipable en todos los personajes del juego en todas las clases vale bueno es sería simplemente eso pues nada chicos pues ya está espero que os haya gustado el vídeo el tutorial este de jugada arriesgada esto va dedicado a los licántropos ludópatas y hasta chicos simplemente esto vale la jugada arriesgada es interesante en el caso de que sobre mucho dinero en el baúl no se entre más dinero y tampoco encima eso de que cuando cogéis y vendéis algo que se os escupe el dinero directamente se os cae del bolsillo es porque digamos el personaje está petar de oro aunque parezca poco pero bueno te vas a jugada arriesgada y compras van entonces bueno recuperas ese oro por decirlo así no no lo dejas tirado la partida para eso va muy bien pero por lo demás yo normalmente no suelo aconsejarlo porque porque dicen dicen que si quieres por ejemplo una malla arácnida la probabilidad que hay es que te tienes que gastar más de 10.000 millones de oro vale para que te salga una malla arácnida o sea evidentemente no y eso lo recuerdo porque me impactó muchísimo del moderador este de la página web que os tengo que decir a ver si la encuentro porque no recuerdo cuál era y él decía pues eso que se consigue o sea que si tú te gastabas 10.000 millones de oro te puede tocar una malla arácnida entonces claro dices hostia tío es que no vale la pena yo es que para eso no voy a estar aquí petándome en el inventario y comprando objetos porque es tontería sabes o sea para eso la compro por una runa o mal y ya está vale o sea acabo antes muchísimo antes es que es más acabas mucho antes cogiendo lo que son las gemas sin defectos transmutándolas para conseguir las perfectas ahorrar y comprar la runa east por 40 de las gemas perfectas entonces con eso ya tienes para comprar varias cositas que de la otra forma de jugarse arriesgadas es que imaginaros este por ejemplo el anillo de nagel tarda muchísimo en que os toque vale o sea las probabilidades son muy bajas todo lo que sean digamos objetos únicos la probabilidad es bajísima por lo tanto es que no se haga cuenta solamente hacerlo solo lo aconsejo que lo hagáis cuando sobre el dinero cuando para dejarlo tirado en el suelo pues cogéis gastáis y así el oro del suelo pues lo cogéis vale no lo dejéis tirado y ya está pero por gastar por gastar pues no si estáis aburridos pues hacerlo pero claro recordar que el mercenario luego se puede morir y lo tenéis que resucitar y son 50.000 de oro vale y luego reparar equipos evidentemente yo ahora por ejemplo yo no sé si puedo reparar mi equipo ah bueno no lo tengo reparado pues a puta madre pero bueno simplemente eso chicos quería traerlo porque había bastante gente que me la ha pedido vale el tutorial este explicando lo que es la jugada arriesgada y ya está no me cuesta nada explicarlo vale chicos pues nada amigos lo mismo de siempre espero que te haya gustado el vídeo que te lo pases muy bien en el caso de que seas un druida licántropo adicto a compras de jugada arriesgada y ya está chicos como siempre os digo cuidaros mucho que nos vemos en el próximo vídeo chau chau